¡Bobo! ¡Bobo! ¡Bobo, me asusto! No, usted me asusto a mi. Ah, pero usted me asusto después. Usted me asusto más. Tan grosero. ¿Usted? ¿Qué está haciendo? Pues aquí lavando el carro, el canal. ¿Y qué hizo la manguera? No, con el balde, porque yo ya aprendí. ¿Con el balde? Sí, ya aprendí, entonces yo ya estoy quedando el medio ambiente, secando el agua, entonces yo traje el agua ahí en un balde, y estoy aquí con un trapito y estoy lavando el carro. Pero velo como no nos salió tan tapia el hombre. Lo felicito. Muchas gracias. No, felicitaciones lejitos. Más bien lo invito a tomar un vasito de agua, bien tomadito. Ah, bueno. Para que rinda. Listo, pero después porque tengo que lavar el carro y todavía me falta mucho. Yo lo espero por allí. Felicitaciones. A usted no le toca lavar, le toca a uno no más.